Música El juramento aquel, era perdido, solo siento, mujer, haber creído, que tú eras el aquel, que yo había soñado, con que te vendes, hey, noticia grata, por eso, el odio, y mi depresión, aunque tengo, oh, 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 que hablar, en cuestiones de emoción, Y con impresión, me esperaré a la época más para hablar. Soy que cada un día bajará su depresión. Soy que cada un día bajará su depresión. Soy que cada un día bajará su depresión. Me has engañado que el juramento aquel me ha fingido. Soy que cada un día bajará su depresión. Soy que cada un día bajará su depresión. Soy que cada un día bajará su depresión. Te bajará su depresión. Oye, Salome, perdónala. Perdónala, perdónala. Oye, Salome, perdónala. Perdónala. Salome, Salome, perdónala. Salome, 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 perdónala. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video